Claro, lo que pasa es que he tenido problemas, problemas en el trabajo, me he sentido muy mal anímicamente. No sé, las cosas no me salen. Ustedes a veces no sienten que la vida se estanca. No, eso precisamente nos está pasando a nosotros. Sí. Así nos estamos sintiendo. Ahora que no nos estamos echando bala con los Barragán, sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Y así se deben sentir los Barragán, sin echar plomo, aburridos. Cristina quedó intrigada. Pero no se dio cuenta de nada, Vanessa. Sí, pero no entiendo por qué no le contamos que usted quería venir a la casa de Maelo. ¿Para qué? ¿No me dice que hubiera hecho muchas preguntas? Además, no se le olvide que Cristina lo controla todo. Pues sí, pero... Pues no sé, igual va a ser muy difícil entrar a esa casa sin que Cristina ni el dueño de la casa se den cuenta. Además, un enamorado tampoco puede salir. Ay, Vanessa, mire, yo solamente necesito diez minutos con Arcángel, diez. Necesito que me vea la cara y me diga que lo del video es mentira. Mire, yo solo le pido que no vaya a ser una locura, porque de lo contrario no se imagina el problema que se nos va a armar. Tranquila, tranquila, que algo se me va a ocurrir, Vanessa, tranquila. Por eso queremos que organice una reunión, ojalá para esta misma noche con ellos. Vamos a poner nuevas reglas para esta guerra y vamos a acabar con esta tregua. Pues, hace mucho no hablo con Nando. Sé que están ganando mucho dinero. Parece que la crisis financiera ya se superó. Mucho, cuando habla mucho, ¿a qué se refiere? ¿Más que nosotros? ¿O qué? No sé, Manny, no sé, no sabe. Manny, eso no importa. Los Barragán siempre han tenido menos que nosotros. Es verdad. Siempre estarán por debajo de nosotros. ¿A lo concreto, abogado, qué? ¿Se va a quedar mirándome? ¿A la reunión? Pues, puedo hablar con Nando, si quieren, ya. Me parece bien. Y ya le dije, ojalá sea para esta misma noche. Porque a partir de mañana voy a empezar a buscar a mi hija por cielo y por tierra. Hasta ahora nada de lo que ha hecho ha arrojado buenos resultados. Lo siento mucho, Freppi. ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué me habla como si mi hija estuviera muerta? Abogado, usted sabe. Un hombre profesional. Usted sabe que las peores noticias, las más malas, son las primeras que se saben. Si mi hija no me ha llamado, es porque es una niña con orgullo. Orgullosa. Eso lo tengo muy claro, Freppi. Mami, te conté que tengo un agente buscándola en la ciudad. Le pagué a unos policías para que me ayuden a buscarla. Mi hermano es un genio. ¿O no? Sí. Les provoca a tomar algo. Pero en un vasito limpio, si tiene, abogado. ¿Por qué está? Eso es asqueroso. Bueno, sea lo que sea, tienes que seguir tomándote las aguitas que te mandó la caracola. ¿Y qué fue lo que te mandó Arcángel? ¿Puedo? Son palabras muy bonitas. Yo sé que no es lo que quisieras escuchar, pero tienes que darte cuenta que hay cosas que son imposibles en esta vida. Magdalena, lo que tú sientes es un pecado y lo sabes. Por eso, si no puedo amarlo como yo quiero, entonces me gustaría que fuera feliz con Nadia Monsalva. No sé qué decirte, pero te cuento que yo hablé con ella anoche. Se llamó para preguntar, para saber dónde estaba. ¿Qué vas a hacer? Las dos queremos que sea feliz, ayudémoslo. Ellos pueden terminar con esta guerra. La guerra va a terminar cuando Dios lo decida. Y a Dios le importamos muy poco, Magdalena. Grábatelo. Este sí es un laboratorio como Dios manda. No meta a Dios en esto. No creo que le guste mucho el polvito blanco. Bueno, ¿a qué hora arrancamos? ¿A primera hora? Pero vamos solamente los tres. Raca se queda. Necesito que me haga un favor. Además que... Tiene que cuidar a las mujeres. Claro que sí, Nando, lo que tú digas. Don Nando, es el abogado. ¿Abogado? ¡Qué milagro! Sí, ¿cómo está? Cuénteme. Mire, es esa de allá. Sí, tenía toda la razón. Sí, lástima al dueño, pero esa casa es súper bonita. ¿Y entonces el tipo no está ahí? No, pues como le venía contando. Ese día le estaban haciendo una fiesta de despedida porque se iba para el acoso. Sí, seguramente va a verse con los barragán. Pues seguramente, porque Arcángel me ha contado que ellos hacen negocios. Además, yo no sé cómo vamos a entrar. Mire, yo ya le he dicho y se lo repito. Yo no quiero problemas. Vanessa, tranquila. Le voy a contar cuál es el plan. Sí, pero me tiene que hacer caso en todo lo que le diga. ¿Entendido? Camine, camine y le cuento. Camine. ¿Qué quería el licenciado, Nando? Los Monsalve quieren reunirse con nosotros. Perdóname de que lo diga, Nando, pero no me parece buena idea. ¿No será que los Monsalve lo que quieren es tendernos una emboscada antes de que se acabe la tregua? Porque tú mismo nos has contado que Frepe está más aburrido que un chimpancé en árbol chiquito con lo de la paz. Lo curioso es que quieren reunirse con nosotros en la iglesia del pueblo. ¡Eh! Eso sí es primera vez que lo escucho. ¿Y cuál es el tema? Cuadrar con nosotros las nuevas reglas de la guerra. Por eso pedí que llevara un notario para que quede todo por escrito. ¿Y qué quieres que yo haga, Nando? ¿Quieres que los acompañe? No. Tu tarea es que la mona regrese a la casa. Listo, Nando, está bien, perfecto. Y esa tarea, lógicamente, incluye traicionar a los Monsalve. Narciso. Siempre los hemos tratado como cerdos. Nos hemos traicionado como cerdos y nos hemos matado como cerdos. Eso no va a cambiar. Lo que te diga, Nando, ¿está bien? Bueno, yo voy a llamar a la casa. Quiero saber cómo está todo. Yo la conmigo. ¿Quién? Necesitan al señor Arcángel al teléfono. ¿Quién? Yo creo que es mejor que conteste. Bueno. Arcángel, soy yo, tu papá. Contigo no tengo nada que hablar. Arcángel, espera. ¿Sabes qué? Debí enviarte un mensaje con Maelo diciendo que te olvidaras de mí para siempre. Que ya no existo, que para ti estoy muerto. Arcángel, por favor. Al menos hablemos un minuto en paz. Ok, ¿quieres que hablemos un minuto? ¿Por qué no hablamos del video que me hiciste? De la trampa que me hicieron, que seguramente fue tu idea, ¿eh? Bravo. Oye, papá. Por cierto, ya le hicieron llegar ese video a nadie. Seguramente ya me está odiando en este momento por tu culpa. Así que olvídate que tienes un hijo, Nando Barragán. ¿Qué? Por cierto, ya le hicieron el primer video a tu que quieres ver. Y listo. Adiós. ¡Gracias!